Oh yeah, bienvenidos al volumen 3, frase lirical Salí en la calle, a la corte edad En ella voy creciendo y con mis perros me siento en mi hábitat Salí a la calle, a mi corte edad, fue donde creció todo esto Y también la maldad, y aunque lo quise dejar, esto lo traigo en las venas El talento que yo tengo no se lo dan a cualquiera Y es por eso que agradezco al que siempre me apoyó Al que en la calle yo lo llamo hermano El que me vio aguitado pero la mano me dio Mi carnal de los más fieles es el que nunca mordió Por eso sigo aquí representando a mi bandera Respeto pa' los vatos de la nueva escuela Los que no tienen miedo de morir allá afuera Son los que se criaron para estar en la guerra Donde quiera, como quiera y a la hora que sea Hay muchos que se creen chingones y luego se fresean Dicen ser lo mejor y no liriquean Si no saben de esto entonces por qué rapean Si ya saben que esto lo hago de corazón La fama solo deja y una y otra traición Es por eso que en la calle sigo firme cabrón Y más si esta canción yo la canto con mis compones Salí en la calle En la corte edad En ella voy creciendo y con mis perros Me siento en mi hábitat Y en la calle todo conocí Se expliqué y la mota me consumí Estuvo duro el viaje pero sigo aquí Haciendo de la calle la mejor musí Y no me arrepiento de la vida que tengo Tengo a mi padre, madre e hija cuidándome desde el cielo Allá arriba y ni qué decir Orgulloso de venir de una familia de guerreros Lero, lero, ustedes no son cholos verdaderos Se les nota sus mentiras y le apuntan con el quiero Y luego, luego, vienen con la cara del culero A pedir perdón pero esos carnal ya no se los creo Así que quédese callado, por acá está pesado Somos los del área sur, está todo controlado Cuerpo blanco comandado Un saludo a los más grandes El enci-saxi reportándose Salí a la calle Chido El corte edad El enci-saxi Desde ella voy creciendo y con mis perros Me siento en mi hábitat Por el área sur No hay más que decir Bienvenidos a Volumen 3 Op demanda No hay más que decir Bienvenidos a Volumen 3 No hay más que decir No hay más que decir Gracias por ver el video.